De esta manera, comerciantes establecidos del Centro Histórico protestaron a las afueras de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca para exigir a las autoridades las condiciones necesarias para poder trabajar ante el plantón magisterial en el Zócalo de la ciudad y ante las constantes marchas y bloqueos. Al ruido del claxon y al son del mariachi, la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial Esther Merino Badiola aseguró que en lo que va del año en el Centro Histórico han cerrado más de 174 negocios establecidos, afectando con ello alrededor de 9.140 empleos formales de los 140 mil trabajadores en todo el Estado. Datos de oficiales de Inegi. Tenemos un ambulantaje, un comercio informal del 83%. Somos el primer lugar en el país. Es imposible, señor gobernador, que podamos trabajar con estas cifras en donde no tenemos condiciones. Es aberrante que lejos de darnos seguridad del Estado, pase gente de gobernación diciendo, señores, cierren sus negocios porque viene una marcha con vándalos. Entonces, ¿en dónde está el Estado de Derecho? Esther Merino señaló que no existen las condiciones ni los ingresos, mientras las autoridades estatales presumen de un turismo que no llega a la ciudad y, por consiguiente, no hay una derrama económica que beneficia a los comerciantes. ¿Por qué? Porque viene un año electoral. Entonces, todos esos recursos, el famoso recurso histórico del año, no se ve reflejado en los oaxaqueños. No hay obra pública, no les pagan a los proveedores. Bueno, ¿qué le puedo decir si ustedes son oaxaqueños, los viven aquí todos los días? Y nosotros que podemos denunciarlo porque hay mucha gente que se queda en la, pues en la inominia ante este tipo de situaciones tan graves, una ingobernabilidad pues ya insostenible. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.